hola compañeros amantes del pambazo quedamos la última vez que iba a hacerles un vídeo de las mascarillas que yo uso en esta ocasión voy a hacer una que he usado por mucho tiempo que la verdad no me acuerdo dónde había visto esta como receta o esta tip de belleza pero lo he estado usando hace ya varios años y déjenme decirles que funciona aclara la piel te quita como los puntitos negros pero más que nada es como un aclarante de piel y te quita como toda la piel reseca todo a veces uno se ve en el espejo y se le ven la piel reseca las manchitas como te ves en el espejo y dices qué onda conmigo pero el primer ingrediente es baking soda que es bicarbonato este miren me pinta el pelo como pueden ver no me he peinado no no se fijan y estas dos uñas se me pintaron del color de la pintura del pelo y no me no me las puedo quitar no sé por qué son estas dos y ya me echa alcohol me eché acetona de todo ya me he bañado varias veces y no se me quita así que por eso tengo mis uñas así bueno es bicarbonato y el otro es limón 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 y eso es todo lo que se va a ocupar está medio feo medio gacho pero pues es lo que uso y está manchado porque uso este el carbón las las pastillas el polvo de carbón aquí mismo pero bueno sólo pongo bicarbonato y limón y se hace crea como una pasta y eso es lo que me voy a echar en la jetiux y bueno ustedes van a ver chequen el dato esto ya lo había abierto mi mamá porque estaba tomando en un té no sé qué le echó a su té bicarbonato no sé qué tanto bueno se siente como si tiene una una roca no se fije déjenme ver cómo sale ok soy está saliendo el bicarbonato será que más pero estoy media carona le voy a echar mal eso viene armando espérenseme espérenseme tantito hijo de charla yo creo que así miren cuánto será esto que será una cucharada grande la verdad no sé de medida échale de acuerdo a los carones de que tanta cara tengan ustedes échale ahí soy yo está media acá entonces le voy a echar una cucharada grandota de esas cucharadonas y le voy a echar el limón no echen el limón porque no quede como muy aguado que queda algo medio espesito medio espesito burbujea cuando le echan el limón chequen el dato miren papaya de celaya se lo voy a echar un poquito más miren tons yo voy a usar mi finger y como pueden ver espérense tal vez no pueden ver ustedes crea como una pastita es que si le hago mucho se me va a caer le voy a echar un poco más de limón para que se haga más porque pues como ven ya se me revuelvo con el finger y como quedó un poco muy aguado le voy a echar tovia tovia más bicarbonato para que quede espeso como les digo que no quede ni muy muy ni tan tan un poquito más llamero llamero ahí va tal vez una pesquilla más ahí está miren no es que no pueden ver muy bien porque se me va a caer ay se anda cayendo bueno está la consistencia a ver si puedo levantar un poco aguadita pero conforme pasan unos minutitos se espesa un poquito más yo creo que le voy a echar más bicarbonato porque si está muy aguada y al final porque cuando te lo pones en la cara como anden así ya quedó más espeso miren ya ven aquí es ahora no lo hagan no lo hagan cuando se lo ponen en la cara se empieza a secar no suena mucho en cuanto se empieza a secar déjame limpio se empieza a secar en la cara y sientes la cara así dura como si te hubieras puesto huevo que no puedes ni sonreír y aparte una cosa que se los voy a decir cuando se empieza a secar en la cara este como se le puede llamar mascarilla si te ríes o si lo hagas así o algo así se empieza a desmoronar tantito entonces si estás en tu cama o algo ten en cuenta que se puede desmoronar entonces procura no reírte no hacer gestos así como mantente así y te va a salir y no me sale jajajaja y no muevas tus ojos no le hagas ni no porque se te puede desmoronar pero ya que estás seco seco y tú sientes que tu cara está así vienes y te empiezas bueno ustedes van a ver pero como es bicarbonato crea como una forma de exfoliante entonces al final como que te acabas exfoliando la cara con el bicarbonato ustedes van a ver bueno voy a empezar poniéndomela no me juzguen yo soy media tosca yo uso mis dedos de gallo para ponerme saben que si me voy a agarrar el pelo porque me voy a acabar echando en el pelo yo me conozco mosco yo me conozco boinas 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 ahí va va híjole vázquez miren se mira raro pero bueno funciona créanmelo que saben ustedes ustedes saben que el limón híjole es naturalmente un aclarante de la piel tons el limón te aclara la piel oiga híjole así ya ven como va quedando así es como quieren que quede como que queda una capita blanca ya me cayó en mi ropa la cosa es cierren los ojos porque si les puede quedar en el ojo ya es limón y entonces ahí ya ya bailó a ver tan las calmadas híjole acuérdense que yo estoy media frentona media entonces tiene que abarcar una gran parte por eso les digo que no les quede tan aguada porque si les escurre mis hermanos cuando se pongan en la frente aún no creen que va o yo así va a los ojos y es incómodo que estés esperándote que se seque que estés y no entonces procuren que esté un poquito espesa a mí me siento como que me hacen en la piel pero para mí eso es como un signo de que está funcionando y no lo sé bueno yo no me lo pongo tan pegado a los ojos porque pues pues no verdad pero miren ahí va en la nariz hasta aquí aquí arriba híjole y como me rasura el bigote miren se me está poniendo un poco rojito del ojo digo no lo hace ok un poquito más y aquí en medio en medio y yo creo que ya chicos del coro ahora esperamos a que se nos seque que no tarda mucho generalmente se seca como no nos pues que serán unos cinco minutillos por ahí y un poquito más aquí porque me sobró porque no vamos a abarcar bien toda la carilla si hago un acento de argentino porque la verdad me gusta como hablan quisiera hablar así como ellos además de re bonito ahí va buenas buenas panos calvos un poco más en la nariz porque ahí donde se acomoda la grasa y los puntitos negros que no son muy bellos que digamos ahí está pues ya me acabé todo ya ahora conforme pasa el tiempo los minutillos ya saludos a todos mis amigos argentinos ahí había uno que me mandó un saludo un saludo desde argentina me dijo gracias por verme y ya y ahora dejamos que se seque todo lo que queda lo blanquito que se está quedando ahí lo que se va a empezar a secar el carbonato con limón y ay 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 ok ahí está y ahora esperamos ok otra cosa antes de que se empiece medio a secar la otra parte del limón yo la verdad le agrego un poco de sal y antes de que se seque porque entonces no puedo hacer gestos soy amante del ácido y ay que no me va antes de que se seque porque ya no van a poder hacer siente algo aquí híjole no van a poder hacer no entiendo ya no van a poder ya no van a poder se está secando hay como que agarra un poco de bicarbonato no sabe tan mal voy a ir nomás no sé ustedes para mí oigan cuando le cae un poquito de bicarbonato con limón sabe rico cuando me acabo el limón me gusta voltearlo así ¿quién más hace eso? así luego le echo un poquito de sal y ya nomás le quito los gajitos así miren no lo hago enseguida porque es nada para los dientes es delicioso tienen que hacerlo tienen que probarlo aunque sea una vez yo estoy acostumbrada a comer limones de chiquita no lo que les puedan y antes de que se les seque porque cuando se empieza a secar ya no van a poder mover mi cara ¿qué ojeras tengo? oigan lo tiras y siguen esperando oigan miren rápidamente como se está medio secando esto ¿ya pueden ver? miren mi uña ya se está secando ya no puedo hablar tanto miren como se empieza a poner entonces unos 5 minutos más han pasado como 5 minutos yo creo que unos 5 o 4 minutos no se dotaban a ser como 10 minutos para que me la quite es un poquito más y ahorita les voy a enseñar amigos ya pasaron como 12 minutos porque me quedé viendo la tele pero miren como se empieza a desmoronar todo miren ven miren por eso les decía y no puedo reír mucho ni hablar mucho ni mover mucho la boca porque está todo completamente seco con todos los pedacitos lo que quieras hacer es agarrar un poco de agua caliente o agua tibia más o menos aquí tengo mi mi zinc pues voy a abrir un poquito de agua caliente y fría porque no me gusta el agua caliente entonces tibia el agua tibia miren como se caen todos los pedacitos miren lo que voy a hacer voy a lavar la cara y se va a empezar a volandar a guardar esto y como es bicarbonato se va a sentir como un scrub como un exfoliante entonces cuando empiecen a mojarse la cara empiezan a hacerse así como que se están haciendo un exfoliante de la cara aquí aquí en los lados de la nariz en todo se empiezan a hacer como exfoliarla toda la cara hasta que ya queden sin nada de producto en la cara así que me voy a lavar la face ok oh esperan a ver como se queda si así que voy a ver como queda una cosa que les voy a decir es procuren no abrir tanto los ojos porque les puede entrar limoncito aquí ustedes no pueden ver muy bien pero siento lo rasposito como exfoliante hasta por la ceja y ya ahora si me lo voy a quitar todavía vengo ya me acabo de quitar todo lo que tenía para mi todo momento y ya y ya queda la piel chingoncísima como pueden no sé si puedan ver pero no sé si puedan verlo muy bien aquí me quedo el ojo porque les digo me acaba de arrasar el bigotote pero yo noto mi cara más blanquita como que me quitan los como que te deja la piel limpia clara tal vez por la luz no se note mucho pero yo me veo en el espejo y digo si funcionó ya este bueno esa era de bicarbonato con limón espero que les haya gustado siganme dejando sus tips de belleza abajo para yo recrearlos y hacerlos y también les quiero decir que voy a hacer videos también hablando solamente en inglés o spanglish algo así y déjenme sus comentarios déjenme saber si les gustó este tipo de video háganlo y si lo hacen déjenme saber cómo les funcionó si les gustó o no les gustó para mi tipo de piel que es como combinación entre grasosa y seco que le llaman la T ¿no? algo así así bueno entonces ay déjenme saber si les gustó y nos vemos para la próxima bye chau